Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza lleva el zambo Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renacen las sombras en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir que el papá tenga algún 잠et que la nett consequence ろう�� en su amargura que en el hol prepare options las sombras pariente ... el desempeño que aceptarña chipsa desfuega de la noche poden tewa y desc hits No, en qué aportes las sombras puedesotongar tu maris Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Hace incansable la noche muriendo café Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Moriendo café, por la madrugada Moriendo café, incansablemente Aunque muchos duerman Moriendo café, todita la noche Moriendo café, con toda la gente Moriendo café, el sambo Manuel Moriendo café, el viejo molino Moriendo café, allá en Venezuela Moriendo café, entre la montaña Moriendo café, para la señora Moriendo café, y la señorita Moriendo café, y los caballeros Moriendo café, para todo el mundo Moriendo café, con la vieja trova Moriendo café, está la abuelita Moriendo café, y todos sus hijos Moriendo café, toda la familia Moriendo café, para que usted lo pruebe Moriendo café, y los amores Moriendo café, el café más rico Moriendo café, en el mundo entero Moriendo café, aquí está Reinaldo Moriendo café, también Maracaibo Moriendo café, crea no ha dormido Moriendo café, está trabajando Moriendo café, y Montano vino Moriendo café, tendrá otro trabajo Moriendo café, con el contralajo Moriendo café, está Ricaldito Moriendo café, el menos viejito Moriendo café Moriendo café, moriendo café Moriendo café Moriendo café